Sé que es poco, quizá mucho, pero trato de ayudarlo. Silvia derrama lágrimas de impotencia al no poder hacer nada por su hijo, Víctor Fernando Garza, un joven de 22 años que desde el último sábado por la noche se encuentra detenido y ahora enfrenta la deportación por un error que le está costando caro. Nunca fue algo como un crimen o algo, fue algo inconscientemente. Y todo empezó en esta licorería en la calle Florida, donde Víctor trabajaba abasteciendo la tienda. Sin embargo, el cajero que debió llegar a trabajar media hora antes no lo hizo y Víctor ocupó ese lugar que nunca había hecho. Dice que un muchacho llegó a comprar y traía cervezas. Ese muchacho, un menor de edad, estaba en conexión con un operativo de la policía de GEMET. Víctor se olvidó de pedirle una identificación, fue cuestionado inmediatamente por las autoridades. Pues la falta de experiencia, no recordó que había que pedirle la identificación. Su madre asegura que él nunca había trabajado de cajero y que solo tenía poco más de un mes en este lugar, versión que confirmamos con el dueño de la licorería. Es que no hay que estar detrás de la caja. Las ganas de ayudarlo terminaron por perjudicar a este joven que llegó de Cuernavaca a los tres años y es el único de seis hermanos que no tiene papeles, mucho menos una identificación de su país porque su madre pensó que no era necesario. A veces uno piensa, no la voy a necesitar, pero es muy importante. Ahora esta familia solo espera un milagro. Como no tiene récord criminal, probablemente, y como ha estado toda su vida aquí, probablemente le dan una oportunidad. En GEMET, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.